Bien, la verdad me siento mucho mejor. El día jueves en el entrenamiento tuve ahí una molestia, una pequeña carga en mi pierna izquierda y bueno, me sentía bien, pero un poco con la molestia. Ya el viernes, el perdón, el sábado, en el partido, en el calentamiento, me empezó a molestar, así que platicando con la gente de aquí me dijeron que mejor era tratar de recuperarme bien para que no se fuera a hacer un problema más grande. Yo espero que sí, mañana trataré de entrenar al parejo con el equipo y bueno, esperaré la decisión del profe Memo para ver si me toca ir. Sí, estamos listos y bueno, vamos a entrenar al máximo para llegar muy bien.